Gracias. 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 Muy bien. Gracias. Dejar abierto el libro en la página 34. Gracias. Y si os parece estamos unos momentos en silencio antes de empezar. Entonces haremos unos momentos de silencio, las oraciones, y quería que recitáramos 21 veces el mantra del Buda de la Medicina por el marido de una compañera que ha fallecido este jueves, ¿ok? Una chica de Valencia, una estudiante, digo, perdón, de Alicante, una estudiante. Gracias. 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 Y una forma de dejar salir las emociones, lo que agite tu mente, que no se quede anclado en tu mente, en tu corazón, lo que quiera que nos ronda. Y una forma que no se queda anclado es llevando la atención a cambiando de canal, llevándola a otra cosa. Entonces en este caso va a ser primero a la postura, que intentamos mantener una postura con el cuerpo relajado pero la espalda recta. Y aunque notemos a lo mejor sensaciones, algunas más agradables que otras, simplemente tomamos conciencia de ello pero no nos quedamos tampoco ahí enganchados. Y nos centramos unos momentos en la respiración. Puedes que tu mente, tu atención acompañe al aire cuando entra y al aire cuando sale. Vuelves a inspirar, a soltar el aire. Puedes incluso pensar que cuando inspiras, estás inspirando toda la energía positiva, toda la fuerza, toda la luz del universo y lo que en estos momentos necesitas. Y estás soltando todo lo que es doloroso, lo que es oscuro, la confusión, tus miedos. Simplemente inspiras como si fuera luz, energía vital, céntrate solo en eso, inspiras esa luz, esa energía vital y al exhalar sale lo que ya sobra, lo oscuro. Céntrate unos momentos así. Y... Y... Intentamos generar una actitud posible. Para este encuentro positiva para este encuentro, para esta sesión, pensando que ojalá podamos aprender a conocer nuestra mente, a adiestrarla en lo positivo, que podamos aprender a ser felices y a hacer felices a los demás. Y es algo que es posible, por compleja que aparezcan las circunstancias en un momento dado. Tenemos la energía, la fuerza, la sabiduría para sobrellevarlas y sobre todo podemos cambiar nuestra mente e intentar mantener nuestra mente en un estado positivo. Y de esta forma abordar nuestra vida y sacar lo mejor de nosotros para poder ayudar a otros a ser felices. Entonces, que en definitiva, eso aporta felicidad a nosotros mismos. Entonces, intenta generar esa aspiración de que ojalá pueda aprender a tener una mente más serena, más gozosa, con mayor control y que de esta forma pueda contribuir con el bienestar de todos los que me rodean. Agradezamos las oraciones de la página 34. Busco refugio hasta que esté iluminado en el Buda, en el Dharma y en la Asamblea Suprema, que por mi práctica de la generosidad y las demás perfecciones pueda llegar a ser un Buda para beneficiar a todos los seres. Busco refugio hasta que esté iluminado en el Buda, en el Dharma y en la Asamblea Suprema, que por mi práctica de la generosidad y las demás perfecciones pueda llegar a ser un Buda para beneficiar a todos los seres. Que todos los seres tengan la felicidad y sus causas, que todos los seres tengan la felicidad y sus causas, que todos los seres estén libres del sufrimiento y de sus causas. Que ningún ser se aleje de la felicidad que está libre de sufrimiento, que todos los seres permanezcan en la conimidad, libres del apego hacia los amigos y del odio hacia los enemigos. Reverentemente, me postro con cuerpo, palabra y mente. Presento nubes de todo tipo de ofrendas, reales e imaginadas. Declaro todas mis acciones negativas acumuladas desde tiempos sin principio y me regocijo en el mérito de los seres santos y de los seres comunes. Te ruego que permanezcas hasta el fin de la existencia cíclica y que hagas girar la rueda del Dharma para todos los seres. Dedico mis méritos y los de los demás para la gran iluminación. Esta base ungida con perfume, cubierta de flores, adornada por el monte Meru, los cuatro continentes, el sol y la luna. La imagino como un campo de Buda y la ofrezco. Que todos los seres disfruten de esta tierra pura. Entonces vamos a recitar el mantra del Buda de la Medicina, página 206. Tanto por Tomás, un compañero, el marido de una estudiante de Alicante que ha fallecido recientemente. También por Regina, que falleció hace tres semanas o cuatro. Y pues en general pensar en todas las personas que están pasando problemas, ya sean físicos, emocionales, económicos, los que están despidiéndose de este mundo o también por los familiares que dejan aquí, pues que hagamos estas oraciones pensando en ellos. Entonces cuando recitamos estos mantras podemos imaginar como que desciende luz sobre estas personas, también sobre nosotros y esa luz a lo que nos ayuda es como a disolver todo lo oscuro que hay en nosotros, nuestros miedos, nuestras preocupaciones. Todo esto es fruto pues del egoísmo, de las mentes así confusas. Bueno, pues todo lo que es nocivo en nosotros y en los demás, imaginamos que con esta luz como que se va pulverizando. Y entonces sale fuera todo lo que nos está tanto a nivel físico como a nivel emocional o espiritual. Todo lo que es ahí como un bloqueo, una tensión, imaginamos que todo eso sale. Simplemente el pensar en la luz es algo ya bonito, sí o no, que te cambia la mente. En vez de estar pensando en lo oscuro, pues bueno, uno piensa en algo que es luminoso, esta energía del mantra. Esta energía del mantra es todo el amor, toda la bondad, toda la compasión, toda la fuerza. Que realmente aunque nosotros no lo sepamos, alcancemos a percibir todo esto directamente, pero cuando nuestra mente sintoniza con ello, algo se va contagiando. Entonces lo que se trata es de eso, de ir sintonizando con esa energía pura, que en realidad es una energía pura que también está en nosotros y tenemos que ayudar a que esta se despierte. Entonces recitamos este mantra con ese deseo de que estas personas, por las que vamos a pedir y bueno, pues también por nosotros, que realmente podamos tener, especialmente estas personas puedan tener una mente libre de miedo, libre de temor, una mente muy serena, que puedan tener como la fuerza, la energía para sobrellevar, pues ya sea si están en ese tránsito a otras vidas, pues atravesar esos momentos inciertos y difíciles, como pues para cualquier otra persona que esté mal, pues imaginamos eso, que reciben toda esa energía, todas esas herramientas para sobrellevar esa situación y especialmente que la mente se impregna de esa energía apacible, bondadosa y pura, ¿ok? Entonces que es una energía que realmente está en nosotros y la tenemos que empezar a prestar atención y eso es lo que hacemos con el mantra. Entonces vamos a recitar, aquí está, se recita tal como pone aquí en chiquitito, no en mayúsculas, ¿vale? Y lo recitaremos, pues nada, unas cuantas veces juntos, aunque lo tengáis que estar leyendo y es más difícil pensar todo esto, pero bueno, en la medida no os preocupéis, que el sonido del mantra tiene esa energía, entonces tener por seguridad que esa energía llega a todos nuestros rincones, ¿ok? Taiyata on becance, becance, maha becance, becance, raza samungate soha. Taiyata on becance, becance, maha becance, raza samungate soha. Taiyata on becance, becance, maha becance, raza samungate soha. Taiyata on becance, becance, maha becance, raza samungate soha. Taiyata on becance, maha becance, raza samungate soha. Taiyata on becance, becance, maha becance, raza samungate soha. Taiyata on 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 becance, becance, maha becance, raza samungate soha. Taiyata on becance, maha becance, raza samungate soha. Taiyata on becance, becance, maha becance, raza samungate soha. Taiyata on becance, maha becance, raza samungate soha. Taiyata on becance, becance, maha becance, raza samungate soha. Taiyata on becance, maha becance, raza samungate soha. Taiyata on becance, becance, maha becance, raza samungate soha. Taiyata on becance, maha becance, raza samungate soha. Taiyata on becance, becance, maha becance, becance, raza samungate soha. Tens, que ojalá Tomás, régi, e todos os que están, han fallecido, ou están a punto é preciso, puedan tener unha mente en paz, apacible, compasiva, sin medo, unha mente muy gozosa y volver a tener un renacimiento en el que encuentren condiciones perfectas para madurar sus mentes, crecer espiritualmente y lograr rápidamente la liberación y la iluminación. Que tanto ellos como los que están enfermos, las personas que tienen problemas, ya sean por enfermedad o emocionales o económicos o en sus relaciones, cualquier tipo de problemas, que tengamos todos la sabiduría para erradicar esos problemas y sobrellevarlos y que podamos transformar toda la adversidad que nos dé fuerza para fortalecernos en la bondad y la compasión, que podamos alcanzar una mente totalmente desarrollada, despierta, iluminada y poder así contribuir con la felicidad de todos los seres. Bueno, pues quería hacer demasiadas cosas hoy, ya veremos hasta dónde llegamos. Ok, por un lado recordar, el otro día estuvimos hablando un poco sobre reencarnación, no os acordáis, y también sobre las diferentes posibilidades en los que nuestra mente puede volver a juntarse con un cuerpo, por los diferentes tipos de renacimiento. Y también estuvimos introduciendo la reflexión sobre la muerte, la meditación sobre la muerte, que si tenemos ocasionaremos un poquito al final. Y básicamente, en esta meditación, para tomar conciencia sobre el hecho de que vamos a morir, el propósito de la meditación realmente es para que tengamos eso en cuenta y de esa forma podamos aprovechar lo que tenemos entre manos. A veces no nos damos cuenta de lo valioso que es algo hasta que lo perdemos, ¿no? En nuestra vida cotidiana, incluso, por ejemplo, la salud. Parece algo que va a estar ahí siempre, pero te viene un dolor de cabeza y de repente dices, ¡guau! Es que diferencia, ¿no? O con las personas igual, ¿no? A veces no valoramos a la gente que tenemos cerca, pero cuando ya no está, entonces te das cuenta de lo que significa, ¿no? Pues algo así, realmente hemos de reflexionar sobre la impermanencia para darnos cuenta, y del hecho de la fragilidad de nuestra vida, para darnos cuenta de lo precioso que es la vida humana que tenemos y la oportunidad que esta nos brinda. Si realmente, el otro día creo que os decía, ¿no? Citaba a la mazopa Rinpoche de que si nos diéramos cuenta, si supiéramos lo que todavía nos queda, por así decirlo, ¿no? Pues que no habría forma de estar perezosos porque estaríamos continuamente aprovechando algo que es francamente excepcional, que es nuestra situación presente, estaríamos dándole un buen uso, ¿no? Realmente pensemos, ¿no? ¿Qué uso estamos dando a nuestra vida? ¿Estamos sacando toda la esencia de esta vida o a qué estamos dedicando toda esta energía, no? A veces, pues por fuera podemos parecer humanos, pero no sé si quizás no vivimos muy diferente de cómo viven los animales, ¿no? Si nuestra vida es simplemente para estar bien, para alimentarnos, estar cómodos y para reproducirnos, pues la verdad es que hasta ahí también se apañan los animales y tenemos, sin embargo, condiciones mucho mejores que las de los animales, ¿no? Porque tenemos una inteligencia que les sobrepasa. Entonces, ¿qué vamos a hacer con esta vida, no? Si tuviéramos también más conciencia de la perspectiva más amplia de lo que es la existencia cíclica y nos diéramos cuenta de lo que está en juego, por así decirlo, pues entonces tomaríamos más empeño y decir ¡Wow! Por fin hemos alcanzado una posición idónea, una posición excepcional para realmente cortar con el sufrimiento que me viene torturando, no solo en esta vida, sino además encima, según el budismo, desde tiempos sin principio, ¿no? O incluso aunque pensemos simplemente en esta vida, si realmente tuviéramos ese convencimiento de decir ¡Wow! Puedo cortar con el sufrimiento, ¿no? En todos sus matices, que tiene millones de matices el sufrimiento, si tuviéramos esa confianza de que podemos cortar con el sufrimiento y tuviéramos el método, ¿verdad que lo utilizaríamos tanto como podamos? Pues en realidad es que lo tenemos. Claro, lo que para que no se puede cortar, lo queremos cortar rápido y con poco esfuerzo, y eso no es realista, porque no hemos llegado a donde estamos sin esfuerzo, ¿eh? El que nuestra vida esté complicada es porque hemos hecho un trabajo minucioso para lo complicadito que tenemos ahora la vida o lo complicadito que tenemos ahora la mente, lo hemos alimentado. Nuestros engaños se han arraigado mucho en nosotros porque los hemos venido alimentando, por lo tanto, si queremos realmente vernos libres de esas mentes que nos lanzan una y otra vez al sufrimiento, pues tenemos que hacer también un trabajo arduo, un trabajo arduo y minucioso, pero es posible. Y eso es a lo que nos lleva el comprender, cuando tomamos conciencia de lo transitoria de esta vida, nos vamos a darnos cuenta más de todo el potencial que esta vida humana nos abre. Y ese es el propósito de reflexionar en la vida, en la impermanencia, porque realmente si tenemos un tesoro y no nos damos cuenta de ese tesoro que tenemos, y de que ese tesoro no va a durar siempre, pues no lo vamos a saber utilizar, ¿sí o no? Vamos a desperdiciarlo en cosas sin sentido, que más o menos vamos por ahí o pecamos un poquillo de eso, ¿no? Por suerte no todo en nuestra vida es sin sentido, pero digamos que sí que le dedicamos mucha energía a cosas que en realidad van a tener, no solamente no nos hacen felices, o sea, dedicamos nuestras actividades, nuestra energía con el ansia o con el anhelo de felicidad, ¿no? Porque todo lo que hacemos es pues para estar bien, pero sin embargo, lejos de encontrar ese bienestar o esa felicidad que buscamos, no solamente no lo encontramos, sino que encima complicamos más el asunto, ¿eh? Es decir, estamos trabajando en cierta forma para el sufrimiento, ¿eh? Y ya parecemos tontos, pero es la verdad, ¿no? Parece, así es puesto, parece que dicen, ¿cómo puede ser posible? Pues bueno, pues es que es así, estamos trabajando en realidad mucho para arraigar más el sufrimiento, porque estamos arraigando ciertas mentes negativas que a lo único que nos está haciendo es a sufrir más, ¿no? Ok, pero bueno, por suerte hemos empezado a darnos cuenta de que podemos cambiar y para eso estamos aquí, para empezar a cambiar y empezar a reconocer, porque es que hasta ahora ni nos hemos enterado realmente, apenas reconocemos lo que nos hace sufrir, parece que tiene que ver cosas de fuera, pero el principal sufrimiento tiene que ver con algo que está aquí dentro, porque por complicadas que sean las circunstancias de ahí fuera, el sufrimiento es algo que se experimenta aquí dentro y que tiene que ver con mis lecturas, con mi enfrentamiento de las cosas, con la actitud que yo tengo frente a lo que aparezca en la vida, sí o no, al margen de que en mi vida no va a aparecer nada a lo que no haya abierto yo las puertas, en ciertas formas, es decir, eso no quiere decir que las cosas que aparezcan en mi vida es que las deseemos, pero no vamos a experimentar nada para lo que no hayamos creado la causa, de una forma u otra, no necesariamente en esta vida, pero el que algo llega a nuestra vida, ya sea problemas de salud, de nuestras relaciones económicas, lo que quiera que sea, no aparece al azar, ni tiene que ver 100% con lo externo, lo externo ayuda, pero principalmente tiene que ver con algo aquí dentro, ¿ok? Entonces, bueno, en esa meditación, que es muy bueno que realmente nos familiaricemos con esa meditación para que se integre el hecho de que efectivamente la vida es efímera, la meditación de la muerte, en los nueve puntos sobre la meditación de la muerte, el primer punto, que es lo que estuvimos hablando el otro día, era el que la muerte es inevitable, ¿ok? Que cuando llega el momento no hay forma de evadirla, ni lugar donde escapar, ni tratamiento que seguir, ni dieta que nos pueda evitar pasar por la muerte. Cuando se ha extinguido, por así decirlo, la fuerza de la semilla kármica que nos trajo a este mundo, cuando se han eliminado, cuando se han agotado los méritos, cuando se reúnen todas las circunstancias para mantenernos vivos, pues entonces, aunque tengamos al mismo Buda, ahí al lado de la cama, aunque tuviéramos al mismo Buda, ni el mismo Buda puede evitar el que nos tengamos que ir. Entonces, este primer punto nos habla de eso, de que todos vamos a morir y que de la misma forma que los millones o billones de seres humanos o de otros seres que nos han antecedido en la vida, pues ya se han ido, pues exactamente igual, eso nos va a suceder a nosotros. Y eso es bueno que reflexionemos, no solamente, pues eso, todos los que ya se han ido, también de las personas que nosotros conocemos, pues ya han empezado a irse algunas, ¿no? Algunos de nuestros compañeros de la escuela, algunos vecinos, algunos compañeros de trabajo, algunos familiares, ya todos tenemos una pequeña lista, ¿no?, de personas que ya no están con nosotros. Bueno, pues exactamente igual que les ha sucedido a ellos, exactamente igual nos pasará a nosotros, ¿ok? Y es inevitable, efectivamente, el que tengamos que morir, porque es que además, desde el mismo momento de la concepción, nuestra vida está continuamente como decreciendo, por así decirlo, y además a un ritmo constante, no es algo, una imagen que puede servirnos para pensar en esto, es como si estuviéramos en un tren, ¿no?, a una, en fin, a una velocidad constante y no hay paradas, la única parada es la de la muerte, ¿no? Entonces, cada momento que va pasando, cada transcurso de ese recorrido, es ese tanto más cerca de la muerte que estamos, y así es, ¿eh? Es decir, ahora, en relación a la semana pasada, ya tenemos una semana menos que nos queda, y es la verdad, ¿no? Entonces, que eso lo recordemos. Y así con cada acción, ¿no?, cada trago de rooibus, pues un trago menos que me queda. No, sí, la verdad es, a mí esta es una de las que más me impacta, porque lo veo, no sé, porque claro que es algo límite, ¿no?, y nuestra vida va disminuyendo, 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 entonces, con cada una de nuestras acciones, realmente, pues a eso es a lo que nos acercamos, ¿no? Y luego, el otro aspecto en el que se apoyaba esta reflexión sobre que la muerte es inevitable es que, aunque la muerte va a llegar en medio de algo que vamos a dejar inacabado, ¿eh? Podemos pensar, quizás, bueno, pues hay cosas que pensamos que vale la pena en nuestra vida, especialmente, pues si estamos aquí, en mayor o menor medida, todos ya tenemos una cierta inquietud por mejorar como personas, por transformarnos, hemos empezado a ver que hace falta hacer un cierto trabajo interior, sí o no, estamos aquí por eso, pues bueno, quizás no lleguemos a tener tiempo para completar ese trabajo interior, ¿no? Y tenemos un poco esa tendencia, casi siempre todo es más importante que lo que es más importante realmente, ¿no? Necesitamos, o sea, nuestra mente no va a cambiar sin esfuerzo, como con esfuerzo hemos llegado a estar como estamos. Es decir, claro que para ser felices, claro que para tener una mente más libre, siempre hay que esforzarse, porque nuestra mente ya tiene una inercia, ¿sí o no? Es decir, si no hacemos nada, pues va a ser más de lo mismo, nuestra mente solita por sí misma no va a mejor, va a peor, ¿sí o no? No necesitamos aprender a cómo enfadarnos, a cómo sentir celos, a cómo, yo qué sé, a sentir apego, todo esto nadie nos tiene que enseñar a ser egoístas, todo esto sale de forma natural, ¿por qué? Porque lo hemos currado, ¿sí o no? Lo hemos currado, y entonces, pues hombre, igual que si haces deporte, acabas teniendo más o menos una cierta fortaleza o estás en forma de más, pues igual hemos trabajado nuestra mente en una dirección y eso es lo que hay. Entonces, claro, si queremos cambiar esa dirección, por supuesto que requiere esfuerzo, ¿eh? Y somos necios de no darnos cuenta de que queremos ser felices, pero sin invertir, pues es completamente no científico, si quieres ser feliz tienes que hacer algo, tienes que trabajar en nuestros engaños, porque más o menos ya hemos empezado a darnos cuenta de que estamos un poquito, en fin, de que hace falta trabajar un poco con la mente, ¿no? De que la cosa está un poco seria, ¿eh? Entonces, si tenemos que hacer ese esfuerzo por empezar a trabajar con nuestra mente, y eso se crean unas condiciones, el venir aquí, el reflexionar, las enseñanzas que recibimos del lama, cuando coges ciertas lecturas que te hacen, que sacan, no sé, como que activan o estimulan deseos positivos, ¿sí o no? Depende de en qué actividad estemos llevando a cabo, pues se estimula algo positivo en nosotros o se estimula lo negativo, ¿sí o no? Entonces, claro, que el escuchar todas estas enseñanzas, el trabajar conjuntamente, el hacer determinadas prácticas de meditación o esfuerzos por controlar nuestra mente y demás, por supuesto, cuando lo trabajamos, ¿no? Como cuando a veces hacemos un retiro, ¿no? Que aunque estemos tres o cuatro días, que total dices, bueno, no es tanto, pero sin embargo, como estás a lo mejor tres o cuatro días como en una misma dirección, intentando reflexionar sobre cosas positivas, intentando familiarizar tu mente con mentes virtuosas, intentando trabajar con los demonios de la mente y demás, pues notas que hay pequeños cambios, ¿no? La foto del final siempre está todo el mundo sonriendo. Tendríamos que hacer foto del principio y foto del final en los retiros, porque al final todo el mundo parece como un antes y un después, ¿no? Cuando vivíamos, Steve y yo te acuerdas, en Oselín, yo recuerdo que allí venía la gente a hacer meditación y de verdad que teníamos que haber hecho fotos de la entrada y la salida. Pero me llamó la atención que incluso el conductor del autobús un día me dice, dice, oye, ¿qué les hacéis a la gente esta que vienen todos con una cara así y se van como la seda, con una cara preciosa? Eso me lo llegó a decir el conductor del autobús, ¿no? De la alsina de allí, ¿sabes? Diciendo, ¿qué pasa allá arriba? Que esta gente sale también. Bueno, pues porque ha habido un trabajo interior, ¿sí o no? Entonces, empezamos a darnos cuenta de que eso es importante, pero si no aprovechamos realmente esta vida, pues antes de que hayamos puesto nuestra energía en realmente transformar nuestra mente, cultivar mentes virtuosas y demás, puede llegar nuestra muerte sin haber tenido tiempo de practicar el Dharma. Y sinceramente, eso sería muy, muy penoso. Sería increíblemente penoso porque no es nada fácil encontrar el Dharma, las enseñanzas espirituales, y no es nada fácil encontrar gente que te estimule y que todo sea propicio para realmente sacar lo mejor de ti. No es nada fácil encontrar a Gesela, encontrar a maestros Mahayana. No es así de fácil. Fíjate cuántas personas hay aquí en Valencia y cuántos se benefician de esto. Muy pocos. O incluso entre los propios tibetanos, ¿no? No es tan fácil para ellos como para nosotros recibir enseñanzas como las que aquí recibimos, que son realmente como la base para que hagamos todo este cambio mental, ¿sí o no? Entonces, después de haber encontrado algo tan valioso como es enseñanzas espirituales, después de haber encontrado maestros y personas que nos ayudan a dar esos cambios, sabiendo que además esa es la medicina para todo el sufrimiento que tenemos para esta vida y para todas las cadenas, para cortar con todas las cadenas que tenemos desde vidas sin principio. Yo, che, pues si ahora que lo tenemos todo no lo aprovechamos, ¿cuándo lo vamos a aprovechar, no? Entonces, puede que llegue la muerte antes de que aprovechemos esta vida. Porque si pensamos un poco a cómo dedicamos nuestra vida, pues no es tan fácil que nuestra mente vibre en lo virtuoso o que simplemente estés consciente, ¿no? Casi siempre estamos conscientes de que dedicando todo al egocentrismo, básicamente, ¿sí o no? Sobre todo. Entonces, que tengamos esa determinación y ese esfuerzo de realmente decir, bueno, realmente esta vida es algo precioso, se va a acabar y me voy a ir de aquí con las manos vacías o qué me llevo, ¿vale? Porque sí, dejaremos todas las cosas aquí, pero nos vamos a llevar la sombra de aquello que hayamos cultivado en nuestra vida, ¿ok? Entonces, el otro punto de la reflexión sobre la muerte es que no solamente es definitivo que vamos a morir, que ese sería el primer punto de reflexión apoyado con los razonamientos que podamos, sino que además es incierto el momento en el que esto vaya a suceder, ¿no? Porque más o menos, pues, vale, hasta ahí hemos llegado más o menos de que sí, vamos a morir, pero siempre parece que es algo en el futuro. O sea, tenemos como una tranquilidad, yo no sé si quiero meter miedo o no, pero tenemos como una cierta tranquilidad de pensar, hombre, hoy, esta noche no, esta noche no. Y si pensamos en nosotros y, por ejemplo, en las personas por las que pedimos que están enfermas o los que están ahora en cuidados intensivos o un anciano, ¿verdad que parece que ellos se van antes? O sea, tenemos esa tranquilidad de que parece que todos ellos se van a ir antes que nosotros. Y a ver, ¿en base a qué, no? ¿Dónde está el razonamiento de peso que nos pueda garantizar de que efectivamente se va a ir antes el que está ahora en cuidados intensivos que nosotros, ¿no? No hay ninguna garantía, ¿no? Porque la duración de la vida no es fija, ¿eh? Unos mueren antes de nacer, antes de salir al mundo, otros de bebés, sí o no. No hace falta estar súper enfermo para morirse, ¿no? Te basta un tropezón y adiós muy buenas. O, es decir, pensemos, ¿no? Aunque haya estadísticas, ¿no? De que si la esperanza de vida tal y que cual, pero eso no es garantía de que yo esté dentro de esas estadísticas, ¿no? Y de que yo no me vaya antes, porque como está sucediendo, es decir, ¿cuántos jóvenes mueren con tantos accidentes o en tantas circunstancias? Pues un montón, ¿no? Entonces, no hay una duración fija para nuestra vida. No sabemos en qué momento ese tren se va a detener. Está claro que se va a detener. Y no sabemos en qué momento se va a detener, ¿no? Y como también, pues, las enseñanzas nos dicen, no sabemos qué va a llegar antes. Si la vida futura, que parece tan lejana, ¿no? Piensa en la vida futura y dices, guau, parece tan lejana. Pues no sabemos si va a llegar eso antes o mañana, ¿sí o no? Porque además, ¿qué es lo que nos separa de la otra vida? Pues basta con que la respiración no vuelva, punto. Se acabó el asunto, ¿no? Es algo que, o sea, inspiras, expiras, no vuelves a inspirar y adiós muy buenas. Ya te has plantado en el estado intermedio y rápido en la otra vida, ¿o no? Es así, ¿verdad? Entonces, pues exactamente igual nos puede pasar a nosotros. ¿Cuántas personas se van a ir esta noche? Espero que no seamos nosotros. Se van a ir tranquilos a la cama, exactamente igual que todos nosotros. Exactamente igual que todos nosotros se van a ir. No tienen una enfermedad especial, pero se van a ir a la cama y mañana lo que va a quedar en este mundo es el cadáver de ellos y las posesiones. Eso sucede, ¿o no? Bueno, eso sucede y esta noche va a suceder a un montón de personas, ¿sabes? Entonces, claro que eso también nos puede suceder a nosotros, ¿eh? Porque, y puede aparecer en cualquier momento y sinceramente no sabemos si nos quedan años, si nos quedan meses, días o lo que quiera que sea. No tenemos la más mínima idea, ¿ok? Y es bueno, claro que todo esto crea una cierta inquietud, pero está bien que cree esa inquietud para tomar conciencia y decir, wow, la cosa es... Primero que es un hecho que, o sea, el miedo no nos... Si surge miedo, ¿cómo podemos superar esos miedos? Pues conociendo el proceso, familiarizándonos, ¿sí o no? Entonces, esto es un hecho inevitable que va a suceder, ¿no? Como dice la mazoparrín, pues sí, uno de los consejos que a veces da para tomar conciencia de todo esto, ¿no? De... puede parecer pesimista, pero en realidad no. Y es levantarte y que uno de tus primeros pensamientos sean hoy voy a morir. Puede parecer así un poco pesimista, pero realmente si pensáramos... Ok, tú el otro día decías, wow, qué regalo me ha dado la vida, ¿vale? Por despertarte. Todavía no sabemos si luego nos va a seguir regalando el día. No, no lo sabemos. Pero por lo pronto dices, wow, es verdad, hoy no he muerto. Fantástico, todavía tengo un día más. Pero la mazoparrín poche dice, despiértate con la conciencia y decir, ok, si te estás a lo mejor un poco fuerte, decir, hoy me voy a morir, pensando en decir, bueno, es que quizás me puedo ir hoy, ¿no? Entonces, realmente, si... ¿Cómo quisiéramos irnos? ¿Cómo quisiéramos dedicar ese día, no? Pues probablemente, si es irremediable que nos tuviéramos que ir, pues no sé, vivirlo de una forma que pudiéramos dejar algo bonito, ¿no? Con las personas con las que estuviéramos ese día, en vez de mal rollo, que es tan fácil de caer en ello, ¿no? Pues pensemos, bueno, pues mira, hoy es mi último día para poder, yo qué sé, expresar agradecimiento, para poder ayudar a otro, para poder hacer algo que, bueno, que tenga un cierto... que le ayude a alguien, que tenga un cierto beneficio, ¿sí o no? Porque eso es lo que más nos va a reconfortar cuando nos tengamos que ir, ¿ok? Entonces, bueno, es incierto el momento en el que va a llegar la muerte porque no tenemos esa duración de vida establecida y puede aparecer en cualquier momento. Y luego, por otro lado, porque hay muchas causas para que la muerte se pueda presentar. Hay muchas no necesarias... Podemos pensar de forma natural que dices, bueno, se supone que tras un proceso largo y con una enfermedad, pero es que no es así, es decir, esa no es la única causa de muerte. Hay infinitas causas de muerte, tanto a mí... Vamos, lo raro es hasta estar vivo, casi, porque hay muchas condiciones realmente para que nuestra vida se vaya, ¿no? Tanto a nivel externo como a nivel interno. Piensa tú... No sé, nada más que veamos la televisión un poco o escuchemos las noticias o escuchemos a los demás las cosas que les suceden, ¿no? Las chiquillas ellas que se van de fiesta y pum, va. Y que se van a divertir y justo lo opuesto. Luego un ejemplo que me dijo Steve que da risa macabra, la verdad, la de la novia aquella que se hunde en Australia. Una novia, por ejemplo, que allí se ha puesto de moda el hacerse fotos con el traje de boda metido en el agua, pues bueno, se mete en el agua, pesa tanto el traje de boda que se hunde y se ahoga. Y ahí dices, ¿qué se lo esperaba? De las formas más alucinantes. Pues cuando toca el momento, de las formas más alucinantes, te mueres, ¿sí o no? Tanto, por eso digo risa macabra, porque es que ¿quién se lo puede esperar? Eso es algo tremendo, ¿sí o no? Pero es que así es. Es decir, por catástrofes externas, pues también, aquí cuando tuvimos inundaciones hace unos meses, acordaros, pues también unas cuantas personas, pues así sin más, se las lleva el agua o se las lleva lo que quiera que sea, ¿no? O accidentes o cualquier circunstancia, realmente podemos ser atacas. También a veces pensamos, wow, que vamos a morir eso de enfermedad o a lo mejor de accidente, pero es que también puede cruzarse un loco en nuestro camino y acabar con nuestra vida. Eso pensamos que parece que no, que jamás nos va a pasar eso porque no estamos en ambientes de violencia y demás. Pero ¿y si se te cruza un loco que coge una navaja y adiós muy buenas? Como también sucede a otros, ¿no? Porque esas cosas pasan como hace, no sé si fue el año pasado, alguien que estaba en, pues aquí, por algún pueblo, esperando en el portal, vecino que veía, vecino, no sé si que lo apuñalaba, creo que era que lo apuñalaba o lo tiroteaba, no me acuerdo, alguien que se le fue la cabeza, ¿no? Bueno, pues a lo mejor alguien en nuestra finca le da algo y vete tú a saber qué nos puede pasar, ¿no? Entonces hay muchas causas realmente tanto externas que pueden acabar con nuestra vida como a nivel interno, ¿no? Un pequeño virus, una enfermedad, hoy por hoy, pues nos mantenemos sanos, pero pasar de la salud a la enfermedad es muy, muy rápido y tener por seguro que aquí tenemos todos los gérmenes y todas las cosas que hacen falta para estar enfermos, ¿sí o no? Entonces, eso también puede suceder en cualquier momento. Había algo que me venía a la cabeza, a ver qué era. Ah, por otro lado, incluso las condiciones que son propicias para la vida se pueden volver causa de muerte, ¿no? Una medicina, se supone que es para sostener la vida, te la tomas inadecuadamente y adiós muy buenas. Las setitas, ahora que es la época de las setas, ¿no? Un alimento, te equivocas con la seta y adiós muy buenas. Te hace falta muy poco, ¿sí o no? O el alimento. En mal estado, entonces, incluso las cosas que son para sostener la vida sirven de condición para la muerte, ¿ok? Y por otro lado, la reflexión que también apoya esto de que el momento de la muerte es incierto, no sabemos cuándo va a llegar, es que este cuerpo humano es muy frágil. Cualquier cosa, cualquier pequeño desarreglo, cualquier pequeño desequilibrio en nuestros elementos puede hacer que rápidamente dejemos esta vida, ¿sí o no? Hay un caso que realmente me... No sé si lo contaba la mazopa, creo que sí. Por ejemplo, pues en medio de una reunión de un congreso de... ¿cómo se llaman los médicos que trabajan con lo de la garganta? A ver, de los otorrinos. Pues de ellos, ¿no? Pues uno se atraganta, uno se atraganta con unas migas de pan y en medio de todo ese congreso, mira que estaban los especialistas, ¿eh? Bueno, pues ninguno tuvo la gracia de apretarle para que saltara la amiga de pan y murió ahí en medio de todos ellos, por ejemplo. Y estaba una amiga de pan sin más, pues te puede llevar a eso, ¿no? Un ataque de risa te puede llevar a la muerte. Otro señor dando una conferencia sobre la muerte, pues también de repente no sé qué pasa, se empieza a atragantar y pum, va, y también se muere. O sea, que es que en cualquier momento, aunque ahora estemos fuertes, realmente como cuando escuchamos a otros, yo recientemente no me acuerdo de quién, alguien también que no sé qué le pasó, que se empieza a encontrar mal y ya para cuando deciden al día siguiente llevarla al hospital, ya no llega al hospital, ¿sí o no? Porque es que podemos pasar muy rápido, como nos ha pasado, quiero decir, de estar bien a de repente encontrarte débil y sin energía, pues se tarda muy poco. Bueno, pues en un momento determinado todo eso puede ir a más y tu cuerpo es muy frágil y se acabó el asunto, ¿sí o no? Entonces, es cuando comprendemos, según vamos reflexionando en estos puntos, ¿no?, de que la muerte es definitiva y que no tenemos, y que realmente apenas nos va a quedar tiempo para lo que es la práctica del Dharma, de que además puede llegar en cualquier momento, todo esto, según lo vamos integrando, va ayudándonos a generar esa fortaleza o esa claridad de decir tengo que aprovechar mi vida y además no puedo esperar y aprovechar mi vida, ¿qué quiere decir? Sí, pues vivir una vida que realmente, una vida con sentido, una vida que pueda sentir una cierta satisfacción y tienes que encontrar qué es lo que realmente da satisfacción en tu vida, si simplemente, pues eso, mantener tu vida, tu cuerpo y demás o qué es lo que aporta sentido a la vida, ¿no? Entonces, según vamos comprendiéndolo, pues vamos a ir dándonos cuenta, especialmente habiendo encontrado el Dharma, habiendo encontrado los maestros, habiendo, teniendo un pequeño atisbo de saber lo increíblemente especial que es ahora haber nacido como humano y lo que está en juego, o todo lo que podemos trabajar para realmente debilitar todos estos hábitos nocivos de nuestra mente, ¿no? Pues si nos damos cuenta de esto, decimos, es que no puedo dejar pasar esta oportunidad, tengo que saber reestructurar mejor mi tiempo y realmente cultivar aquello que vaya a ayudarme a ser más libre, a ser más feliz, a ayudar a otros, ¿no? Porque eso es lo que va a aportar sentido a mi vida, ¿ok? Y el otro aspecto que se medita en relación a la muerte es que cuando llegue el momento de la muerte, ¿qué es lo que nos va a ayudar? ¿Qué es lo que realmente va a permitir que tu mente, que poder partir con una mente tranquila, ¿no? Y es pensar, pues eso, que en esos momentos lo único que nos vamos a llevar a la otra vida es aquello que hayamos aprendido, aquello que nos haya dado un cierto sentido, una cierta fortaleza. El Dharma es lo único. Cuando estoy hablando del Dharma, acordaros, creo que lo mencioné el otro día, es decir, el Dharma es todo aquello que nos ha ayudado a cultivar una mente más sana, ¿eh? O lo que nos ha ayudado, o lo que nos ayuda a debilitar los engaños y los oscurecimientos de nuestra mente, ¿vale? A debilitarlo. Entonces, eso es lo único que nos va a dar tranquilidad en esos momentos, porque en esos momentos creo que las cosas van a ser un poquito complicadas, porque se desestructura todos los elementos, todo es desconocido, etcétera. Pero lo que hayamos nosotros logrado adistrar nuestra mente en tener una mente serena, en tener una mente, en saber abordar las circunstancias por difíciles que sean, en mantener, incluso en medio de las dificultades, mantener como una cierta claridad y no olvidar las cosas positivas que hemos aprendido, pues eso es lo que nos va a dar tranquilidad, ¿sí o no? No dejarnos llevar por todo ese pánico, por toda esa confusión que en un momento determinado puede aparecer, ¿no? Entonces, se reflexiona en eso, en que en el momento de la muerte, ni los familiares, ni los amigos, ni las personas cercanas, la ayuda que nos pueden prestar es muy limitada, ¿eh? Nacemos solos y morimos solos. En el supuesto caso de que nos llegue la muerte en una cama, en un hospital o en casa y tengamos familiares a nuestro alrededor o amigos, pues bueno, a lo mejor en un momento determinado pues podemos quizás pensar que bien, que mejor morir acompañado que solo, pero no necesariamente, porque también eso te ayuda, es decir, te favorece el que surja más, el apego, la tristeza, ¿sí o no? Y lo que está claro es que por muchos que estén a tu alrededor, el tránsito lo tienes que hacer tú solo, no nos van a acompañar los demás, no nos pueden disminuir ni este poquito de nuestra angustia, de nuestros dolores, de nuestra incertidumbre, ¿sí o no? Tenemos que partir solos, dejando atrás, pues a los seres queridos. Y es importante también el que, eso, el que, pues que no tengamos esa mente como de tristeza o de apego hacia lo que dejamos atrás, porque eso va a dificultar el que nos tengamos que ir, ¿ok? Entonces, vamos a dejar atrás a los seres queridos y a los familiares, pero sin embargo, el karma, ya sea en positivo como en negativo, que hayamos acumulado en relación a todas estas personas, ese karma se viene con nosotros. Y ahí ya es qué karma hemos creado. Normalmente, pues el karma creado en relación al apego no es el mejor de los karmas, sino en relación al amor, sí, pero en relación al apego, pues no. Y realmente, pues, en relación a las personas cercanas, pues a veces hemos creado negatividades, ¿sí o no? Entonces, las personas se quedarán aquí, pero sin embargo, todo el entramado de lo que hay en la mente que hemos cultivado en relación a ellas, eso se viene con nosotros, ¿ok? El cuerpo, que mira que le hemos dedicado plena atención, pues también ese nos va a abandonar en el momento de la muerte, ¿eh? No, por mucho que lo hayamos cuidado con una dieta exquisita, con deporte, toda la, daros cuenta en nuestra vida, ¿no? Cuánta energía se nos lleva al cuerpo, muchísima. Hombre, hay una energía mínima que no queda más remedio, porque si no, probablemente se aceleraría esto de encontrarnos con la muerte, pero cuánta energía se lleva realmente todo lo que es el cuerpo, ¿no? Y una cosa es, por supuesto, es importante cuidar este cuerpo físico y tener salud y ojalá podamos tener larga vida, es importante porque claro que es el vehículo perfecto para seguir trabajando interiormente, entonces, desde ese punto de vista, fantástico, haz deporte, come sano, cuídalo, etcétera, pero basta, hasta ahí, ya todo el extra que le ponemos de intentar mantener una apariencia, la vanidad, de verdad, hoy día es terrible, nosotros ya creo que nos hemos curado, ya hemos pasado esas etapas solo por la edad, estamos, nos ha tocado una juventud como, no sé, cuando ves ahora a la gente joven, pero es que desde tan pequeñitos ya tan obsesionados por el cuerpo y por la apariencia, dices, es terrible, o sea, que pongan tantas expectativas de felicidad en algo que no se la va a dar y que realmente va en la dirección opuesta, no, ahora todo, querer tener un cuerpo, no sé, luego, simplemente dependiendo del patrón de belleza que nos imponen, pues ahora todo el mundo, y si con los labios así, las tetas, etcétera, etcétera, sí o no, es algo alucinante, realmente, y totalmente penoso, o sea, que las niñas, y ya no solo las niñas, ahora ya hasta los niños, que todo el mundo ponga tantas expectativas en el cuerpo, pensando que eso les va a dar felicidad, cuando no es más que una esclavitud terrible y un vacío increíble, pues dices, guau, qué fuerte, entonces, bueno, y encima, te lo tienes que dejar aquí, ¿sabes? Pues claro, que si toda nuestra vida la hemos dedicado a cosas tan banales, pues cuando llegue el momento en que nos tengamos que ir, no va a ser tan agradable, porque dices, bueno, qué he hecho yo de mi vida, si encima esto no me acompaña, ¿no? O sea, pero si tú el apego y todo lo demás que hemos generado en relación a eso, ¿no? Entonces, lo único que realmente nos va a ayudar es ese poder partir con una mente tranquila, con una mente satisfecha de saber, de haber aprovechado la vida, de haber tenido una vida con sentido, es decir, y sobre todo, lo que vamos a experimentar, tanto lo que experimentamos en esta vida, como lo que nos queda por experimentar en nuestras vidas futuras o lo que experimentemos en el momento de la muerte, pues todo va a depender de aquello que hayamos cultivado, ¿no? Es decir, si hemos cultivado una mente confusa, una mente con engaños, una mente maliciosa, pues claro que tenemos ahí todas las condiciones para sufrir y para tener una mente agitada y para tener miedo, ¿sí o no? Y eso es lo que nos acompañará. Ahora, si hemos cultivado una mente bondadosa, una mente virtuosa, una mente compasiva que piensa en los demás o hemos aprovechado nuestra vida para no dejarnos arrastrar por el enfado, no dejarnos arrastrar por el apego, porque todo eso son fuentes de sufrimiento, ¿sí o no? Bueno, pues dependiendo cuántas semillas de sufrimiento todavía estén presentes en el momento de la muerte, eso es lo que nos va, lo que va a condicionar, lo que vayamos a seguir experimentando, pero si hemos podido aprovechar nuestra vida para debilitar todas esas fuentes de sufrimiento, todas esas semillas y cultivar mentes virtuosas, pues esas serán nuestras provisiones, ¿sí o no? Entonces, claro que habiendo aprovechado así nuestra vida, podremos partir con muchísima más tranquilidad, ¿ok? Entonces, esta es básicamente la reflexión sobre sobre cómo meditar, pues en el, cómo meditar para ser conscientes de la muerte, y luego otras, y es bueno, pues eso, que hagamos, que nos familiaricemos tanto con la, con que las cosas son transitorias, son efímeras, como especialmente que nos familiaricemos con el hecho de que nos tenemos que ir, y, pues que hagamos ese esfuerzo consciente para integrar eso en nuestra vida, no simplemente mantenerlo a nivel mental, pero luego, vivir como si fuéramos a vivir eternamente, ¿ok? y qué más, otros consejos que la mazopa nos habla para reflexionar, para prepararnos realmente para, para la muerte, da varios consejos, no sé si, hoy hasta dónde llegaremos, pero es básicamente familiarizarnos con lo que se llaman los cinco poderes, ¿ok? Entonces, quería introducir un poco tanto estos cinco poderes de cómo prepararnos para la muerte y también presentar otro planteamiento de una discípula de, creo que es de Sogya Rinpoche, que ha trabajado y trabaja mucho con personas que van a morir, y entonces, ella habla de las cuatro labores o de las cuatro preparaciones tanto para la vida como para la muerte, cuatro, pues eso, cuatro actividades o cuatro labores que nos pueden ayudar para prepararnos para la muerte. Realmente están muy relacionados unos con lo otro, empezaré con lo de la Cristina, no sé cómo se llamaba, y luego hablaré sobre los cinco poderes. Entonces, estas cuatro labores o tareas para prepararnos tanto para la vida como para la muerte habla, por un lado, de familiarizarnos con el sufrimiento, comprender y familiarizarnos con el sufrimiento. Luego, recibir enseñanzas o familiarizarnos con enseñanzas espirituales, ¿vale? Vivir una vida con sentido, y el cuarto, a ver cuál era, y sanar nuestras relaciones, ¿ok? Entonces, comprender y transformar, comprender y familiarizarnos con el sufrimiento y transformar ese sufrimiento es una de las cosas que ella apunta y esto es algo que nos va a ayudar pues tanto para la vida como para la muerte porque obviamente pues la vida es sufrimiento, esa es la primera noble verdad, ¿no? Cuando el Buda habló de las, de las, de lo que él había encontrado o de cómo, cuando nos empezó, sus primeras enseñanzas tras la iluminación nos hablaba de las cuatro nobles verdades y la primera verdad era de que la vida conlleva insatisfacción, sufrimiento, etcétera, ¿ok? Entonces, el familiarizarnos con ese sufrimiento y no permitir que esto como que nos perturbe más allá de lo que realmente pues el sufrimiento en sí porque daros cuenta que cuando con cualquier experiencia dolorosa que tengamos o cualquier preocupación por un lado está el sufrimiento que ello provoca pero luego además todo el sufrimiento que nosotros añadimos, ¿no? por ejemplo si tienes problemas en tus relaciones pues claro que eso es doloroso o si tienes una enfermedad por supuesto que eso es doloroso pero además de eso toda la preocupación obsesiva que nosotros añadimos a ese acontecimiento, ¿no? Parece que eres la única persona en el mundo que tiene ese problema al único al que le engañan cuando es el pan de cada día, ¿sí o no? Parece que eres la única persona que te has quedado sin trabajo o que le ha traído o que ha recibido yo que sé un abuso por parte de unos o de otros, ¿sí o no? Pero es que eso es el pan de cada día, ¿no? Entonces nosotros sin embargo frente a cualquier cosa que nos sucede como que la exageramos la magnificamos mucho entonces añadimos muchas cosas frente a ese sufrimiento que realmente eso es algo que ponemos de nuestra parte, ¿no? Frente a esa experiencia de sufrimiento digamos que sobre 100 a lo mejor el sufrimiento en sí sería solamente un 30% y el 70% es algo que nosotros estamos añadiendo, ¿sí o no? Entonces por lo menos quedémonos solo con lo justito, pues bueno, bastante doloroso es quedarte sin trabajo, tener un problema, tener una enfermedad o que tu pareja se vaya con otro, ¿no? pues por lo menos vives solo ese sufrimiento pero no todo lo demás que nosotros añadimos por nuestra cuenta, ¿eh? Entonces eso por un lado y por otro lado pues también el ir familiarizándonos con la... claro que estar en samsara significa sufrir, no queda otra, ¿no? Porque tener este cuerpo pues hombre, pues claro que es pesado, por tenerlo vas a enfermar, te cansas, es incómodo, etcétera. Entonces, pues bueno, el aprender a, no sé, a tener paciencia, por así decirlo, con los pequeños sufrimientos porque si todo nos resulta insoportable tendremos muy pocas herramientas para realmente sobrellevar las situaciones, ¿sí o no? Y algo que nos puede ayudar también es el darnos cuenta que no somos los únicos que sufrimos. Normalmente nuestro sufrimiento parece muy grande porque solo estamos mirando a nosotros, ¿no? Y solo estamos mirando ese sufrimiento presente, pero si tuviéramos una perspectiva más amplia y nos diéramos cuenta por un lado de que las cosas pueden ir a peor, eso también puede a veces ayudar. Por mal que esté la situación, las cosas pueden ir todavía muchísimo peor, ¿no? Si realmente y desde esa perspectiva de decir, bueno, porque me dejen como estoy, me quedo con esto y demás, porque es verdad toda la intensidad de algo que vivimos es muy relativa, ¿no? En un momento determinado algo parece muy grave, pero si lo comparamos con otra situación, de repente eso se queda mucho más relativizado, ¿sí o no? Bueno, pues por un lado eso, también si pensamos no solamente todo puede ir a peor en esta vida por difícil que esté nuestra situación, sino que si además encima pensamos en lo que puede venir en vidas pasadas, cualquier sufrimiento que, perdón, futuras, cualquier sufrimiento que tengamos en esta vida es como nada, algo suavecito que en relación a lo que puede todavía venir en el futuro, ¿sí o no? Y por otro lado, si además pensamos, bueno, vale, por difíciles que sean las circunstancias que estemos pasando, ¿eh? Realmente hay miles, miles y millones y millones y millones de seres que están pasándolo muchísimo peor, ¿no? A nosotros nos parece tan grande nuestro sufrimiento porque estamos demasiado pendientes en nosotros, pero si realmente abriéramos nuestro corazón hacia los demás y simplemente se trata de abrir un poco los ojos, una vuelta por el Mercadona, ¿sabes? Simplemente ver un poco a la gente que está a tu alrededor, pues te darías cuenta de que, bueno, ¿qué hago yo ahogándome en esto? ¿Sí o no? Entonces, eso nos ayuda a, bueno, pues a aceptar las condiciones que nos llegan, que por otro lado esas condiciones nos llegan porque hemos, porque no vienen al azar, ¿eh? el que tengamos más, lo que quiera que aparezca en nuestra vida viene porque hemos creado las causas para ello. Entonces, no queremos sufrir, trabaja tu mente para no sufrir y eso significa, pues trabaja con, con, con todas esas mentes negativas partiendo del egoísmo, ¿no? Y de la actitud egocéntrica, pues con todas sus expresiones, sus expresiones a través del apego, a través de la envidia, de los celos, de lo que quiera que sea y trabaja también con tu, con tu vida evitando acciones que puedan dañar a otros. Es una de las mejores preparaciones que podemos tener para, para la vida y para la muerte. Tener una vida que no, una, una vida que no perjudique a los demás. Como dice Susante al Dalai Lama, si puedes hacer bien, eh, fantástico, pero si no, por lo menos no perjudiques a los otros, ¿sí o no? Quizás no, no podemos, no nos apañamos a ayudar a los demás, pero por lo menos no les hagas la vida más imposible, que realmente eh, podemos, es una bendición tener a alguien que no te complica la vida, ¿o no? ¿eh? Simplemente el, el no interferir en los derechos de los demás, el no dañarles ni con tus palabras, ni con tus acciones, ni con tus mentes negativas, bueno, pues eso es algo que, que podemos hacer en esta vida y será una de nuestras mejores preparaciones, ¿ok? Luego, eh, pues sanar nuestras relaciones también es otra de las buenas preparaciones para, para la muerte, es decir, pues el que vayamos realmente, no sé, aprendiendo a, a no guardar todas esas heridas que, que a veces llevamos dentro, aprendiendo, pues a perdonar a otros y perdonarnos a nosotros, a ver que tampoco por, por grave que haya sido y por doloroso que haya sido lo que en un momento determinado hayamos recibido en relación a otros, pues tener esa comprensión de que vale, no son perfectos, nosotros tampoco lo somos, en esta ocasión me ha tocado a mí y si me ha tocado a mí que otro me dañe también es porque estaba ahí mi karma, entonces tener como esa aceptación y ese perdón que nos, que nos ayude a partir, pues sin esa pesadez, ¿no?, del daño que hemos masticado durante tanto, tanto tiempo, ¿no?, y poder realmente, pues tener, no sé, cuidar nuestras relaciones, expresar y trabajar con cariño hacia los demás, con afecto, hacer, ayudar a que otros se sientan bien, ¿no?, en vez de que con nosotros se sientan mal, pues eso también nos va a ayudar a partir con más ligereza, ¿ok?, y luego los otros dos aspectos que esta mujer mencionaba era prepararnos espiritualmente, es decir, el poder recibir, el poder cultivar nuestra mente, cultivar nuestro corazón, ¿no?, pues a través de enseñanzas, a través de libros, a través de maestros espirituales que podamos conocer, cultivar los aspectos virtuosos de nuestra mente, porque esos son los que nos van a acompañar y esos son los que nos van a dar felicidad, todo lo que nos ayude a desarrollar ese amor, esa bondad, esa compasión, ese saber afrontar las circunstancias que quiera que aparezcan en nuestra vida, ¿ok?, y por supuesto también si estamos, ya sea que estamos, que estemos dentro de la tradición del budismo, como pues en otras tradiciones espirituales, pues la devoción que en un momento determinado puedas sentir hacia lo que es merecedor de tu devoción, ya sea, pues si eres cristiano, pues lo que significa Jesucristo o las otras figuras religiosas, como en el budismo, pues el cultivar tu devoción, tu confianza hacia el Buda, hacia el Dharma, hacia la Sanga, cultivar tu devoción hacia los maestros espirituales, cultivar tu devoción pues hacia Chen Resi, etcétera, pues todo eso, claro, que otorga una fortaleza interior que va a ser una buena herramienta, no sé si era aquí o en otra de las clases que teníamos por aquí, que justamente cuando lo de lo del Madrid Arena, ¿no?, uno de los padres a los que se le murió una hija era un señor cristiano, ¿no?, ¿os acordáis? y la entereza con la que ese señor habló de la muerte de su hija era digna de alabanza, ¿no?, ¿y qué le daba esa entereza? Su fe, entonces, claro, que cuando tienes una fe, ya sea en una tradición o en otra o en unos objetos o en otros, cuando tienes esa fe eso te da muchísima fortaleza para abordar pues tu partida o la partida de tus seres queridos, ¿no? Entonces fue un ejemplo realmente como muy bonito el poder ver a aquel señor con todo ese dolor, todo ese sufrimiento, pero con toda esa dignidad de decir, bueno, pues esto es lo que hay y no montar más drama de lo que ya suponía la pérdida de una hija, ¿ok? Entonces eso también nos va a ayudar en cultivar, prepararnos espiritualmente, ¿ok? Y eso significa, pues eso, cultivar una mente virtuosa, trabajar con la negatividad de nuestra mente y pues nuestros objetos de devoción afianzarlos, ¿vale? Y luego, pues el tener una vida con sentido, que realmente encontremos lo que es importante en la vida y que lo llevemos a cabo, ¿no? Entonces, pues para eso hace falta cada uno que reflexionemos qué es lo que es importante en nuestra vida, ¿no? Y una de las cosas que a lo mejor nos puede ayudar es pensar realmente si estuviese, si cuando llegara el momento de la muerte con qué tipo de mente nos quisiéramos ir, qué es lo que nos ayudaría a partir con tranquilidad, ¿no? Porque es verdad que cuando a la luz de lo efímero, ¿no? Pues de repente es como que las cosas que son superficiales se caen solas por su peso y de repente aparece ves con mayor claridad lo que tiene sentido, lo que es importante, ¿sí o no? Entonces, bueno, pues esa es una reflexión que cada uno tenemos que hacer, ¿vale? Entonces, si os parece, lo vamos a dejar aquí y ya en la última sesión que será el próximo martes, quiero presentar lo de los cinco poderes y algunos consejos de la mazopa rinpoche y también cómo, pues qué podemos hacer, cómo ayudar a las personas que se están yendo, a los moribundos, ¿vale? Entonces vamos a reflexionar unos momentos sobre la meditación esta de la muerte, si os parece. Vamos a meditar cinco minutos o diez. Ok, entonces nos ponemos en la postura de meditación y hacemos dos o tres respiraciones profundas y al exhalar dejamos ir el cansancio, también el murmullo mental que haya podido despertarse al escuchar todo esto. y recordamos que el propósito de reflexionar sobre la impermanencia y el hecho de que vamos a morir es sobre todo para apreciar lo que es esta vida humana y realmente tomar su esencia que eso significa pues trabajar una mente feliz, una mente virtuosa, una mente que que ayuda y que contribuye con la felicidad tanto tuya como la de los demás, poder debilitar los oscurecimientos, las ataduras y poder cultivar pues el amor, la compasión, la sabiduría porque ahora en esta vida tenemos todas las circunstancias propicias para dar ese sentido a nuestra vida para trabajar para la felicidad entonces meditamos en la muerte para valorar esta vida y ahora reflexiona unos momentos sobre este primer punto que mencionábamos de que ineludiblemente vamos a morir exactamente igual que lo han hecho pues quizás algunos familiares algunos amigos o vecinos exactamente igual que hoy pedimos o hacemos oraciones por el marido de una compañera o por tal persona exactamente igual llegará el momento en que será de nosotros de quien se hable y cuando se llegue ese momento no hay nada que pueda evitarse nada que podamos alargar a nuestra vida añadir ni tratamientos ni clínicas especializadas ningún lugar donde protegerse simplemente toma conciencia de eso yo también me voy a ir también llorarán por ti quizás dejarás tus cosas atrás que otros tendrán que arreglar y por otro lado nuestra vida mi vida realmente está disminuyendo momento a momento ¿cuánto nos puede quedar de vida? ¿cuántos años meses horas minutos cuántas respiraciones y date cuenta cómo dedico a qué dedico yo mi vida luego ese tiempo que nos queda voy a tener tiempo para reunir las provisiones para una muerte apacible y una vida futura afortunada en mayor o menor medida todos hemos empezado a apreciar que es importante trabajar con nuestra mente hemos empezado a recibir enseñanzas sabemos que tenemos que hacer un esfuerzo consciente por cultivar una mente virtuosa por eliminar la sabiduría el enfado los engaños para eliminar la ignorancia perdón y sin embargo a qué dedico ese precioso tiempo que me queda no sabemos qué vendrá antes si la vida futura o el mes que viene si la vida futura o la respiración que viene y aunque pensemos que ahora estamos fuertes que todavía no somos unos ancianos o no tenemos una enfermedad piensa incluso entre las personas conocidas tuyas las diferentes formas en las que se han ido no es raro que entre es mi experiencia que estás a lo mejor en un curso con unos compañeros meditando y a los dos meses te enteras de que una persona ha fallecido una de las que estaban en aquel curso o ves a una persona en un que la que trabaja contigo o que vive en tu finca dejar de verla una semana estaba bien y te enteras de que ha sido hospitalizada y ha muerto o de que tal persona ha tenido un accidente tres piensa hay tantas condiciones realmente que pueden facilitar y acelerar la muerte y no hay tantas condiciones sin embargo para la vida o piensa o piensa en la fragilidad de este cuerpo humano hasta una pequeña espina o te atragantas y adiós muy buenas y recuerda cuando llegue ese momento vas a partir solo no te van a poder retener ni tu esposa ni tus hijos ni tus hermanos ni tus amigos ni tus lamas ni tus lamas ni el cuerpo al que tanta atención le hemos dedicado va a ser más bien un obstáculo realmente que es lo que nos va a ayudar cuando estemos si morimos en la cama pues ahí en nuestro lecho de muerte que va a permitir que tengamos una mente serena confiada que podamos partir sin arrepentimiento que cosas son importantes en ese momento que te gustaría recordar entonces ahora en vida es cuando tenemos que empezar a trabajar para llegar a ese momento con esa mente satisfecha confiada feliz segura de haber trabajado y aprovechado esta vida presente entonces concluyamos con el deseo de que ojalá realmente podamos darnos cuenta de lo precioso que es esta vida humana que en cualquier momento pues esto se nos la podemos perder y que entonces podamos realmente vivirla plenamente con un corazón abierto con un corazón gozoso con un corazón entregado a la felicidad de todos los que nos rodean y hacemos las oraciones de dedicación página 36 que por los méritos de estas acciones virtuosas pueda alcanzar rápidamente el estado de un gurú buda y llevar a todos los seres sin excepción a ese estado iluminado que la suprema joya de la bodhichitta que no ha nacido surja y crezca y que la que ya ha nacido no disminuya sino que aumente más y más en la tierra rodeada de montañas nevadas tú eres la fuente de todo bien y felicidad todo poderoso Chen Resitens y Inyazzo te ruego que permanezcas entre nosotros hasta que finalice el Samsara tú que sostienes el camino moral del suyogador que sirves como el generoso que lo soporta todo que mantienes preservas y esparces la victoriosa doctrina de Manjunat y que realizas con maestría oraciones magníficas que honran a las tres joyas Salvador mío y los demás tus discípulos te lo ruego ten una vida larga bueno pues espero vernos la semana que viene esperemos el jueves así que el jueves tenemos sí bueno por un lado bueno a las seis es el grupo de estudios que solemos llevar los jueves pero luego a las siete y media el jueves hay una proyección de una película que es el primer documental que ha hecho Osel y es un documental sobre educación sobre educación en compasión y sabiduría entonces si queréis venir y traer las palomitas o haremos palomitas pues está bien ¿vale? ¿eh?